Una noche fantástica, llena de emociones, de esperanza, de anhelos, y bueno, es un momento de reencuentro también, y bueno, festejamos eso. ¿Qué se pasa por la cabeza, no? Digo, siendo directora, estando en este lugar, no? En un momento tan importante como es, no tanto para la escuela, pero sí también para lo que es la historia también de la localidad. Mirá, yo siempre digo, yo soy privilegiada de trabajar acá, yo me siento tan cómoda y tan feliz, hace siete años que estoy en esta escuela y en realidad toda la comunidad me ha recibido muy bien. Entonces yo estoy muy agradecida por eso. Y bueno, el camino de la escuela, obviamente, nos espera otros cien años más, tan fructíferos como los que pasaron. Y bueno, con mucha alegría, con mucho amor, porque tenemos amor y tenemos pasión en todo lo que trabajamos. Directora, han presentado también un aula que va a estar funcionando ya a partir de lo que es este ciclo lectivo. Sí, el aula está en aquel espacio, se inaugura este año y bueno, la escuela sigue creciendo. Sigue creciendo, digo, importante, ¿no? Para lo que es el número de estudiantes, que día a día va incrementándose. Y este número de estudiantes, que año a año se aumenta, nos va demandando espacio físico. Lo mismo ocurre con el jardín de infantes. Entonces ahí estamos esperando a ver si el jardín de infantes tiene su propio edificio como para que nosotros también podamos crecer. Directora, por último, el mensaje, obviamente, para todos los que componen esta rica historia de la escuela Estanilado. Para todos ellos, un mensaje de amor, de gratitud y de aliento a que sigamos trabajando todos juntos. Porque esto es una comunión de fuerzas. Directora, ahora ya estoy más distendido. Un poquito ya pasó lo protocolar. Y bueno, contento. Esperemos que la gente pueda disfrutar lo que es este festejo que recién comienza. Lo que siempre decimos es una fiesta del pueblo, ¿no? Es una fiesta para toda la comunidad. Tal cual. Todos los festejos de instituciones así a este nivel merecen ser un festejo del pueblo. Como es ahora la escuela, en unos días la parroquia Santa Rita. Bueno, y en todo lo que se pueda generar más allá de las obras públicas y todo lo que uno quiera hacer. Pero la diversión, un poco el esparcimiento para la gente que bastante alegría necesita. ¿Viene un aporte económico también para la escuela? No, no. Bueno, eso fue ya una decisión de esta gestión. Y bueno, viendo desde la comida y todos los gastos que le genera la cooperadora poder recibir a la gente que vino. Bueno, entonces decidimos hacer un esfuerzo y generarle, prepararle unos 50.000 pesos como para que ellos tengan, para poder resolver los gastos, costear lo que tuvieron en este festejo también. Y antes que nada quería agradecer y felicitar a la gente de la primaria que como institución local, la verdad que hicieron un trabajo y uno que sabe que está detrás de todo esto, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que lleva. Así que de parte de la escuela secundaria, feliz aniversario, feliz 100 años y felicitaciones porque la verdad que salió todo impecable. Gracias.